Música Hablas de mi y no sabes quien soy Si estoy acá o me caí de un planeta Como un cometa que nadie vio Me ves a mi y crees que soy yo Hablas de mi y no sabes quien soy A quien amé y a quien odié de verás Nunca sabrás si digo la verdad Porque no sé que mentira quisieras Y nunca voy a perder mis sueños Es el único tesoro que tengo A los que quieren verme muerto No les puedo enseñar a vivir Y nunca voy a perder mis sueños Aunque no pueda vivir despierto Cuando me dicen donde estoy No me den por ti ya me fui Hablas de mi y no sabes quien soy Cuanto placer puede darme el dolor Como el amor de los desconocidos Me espera el sol en una estación Hablas de mi y no sabes quien soy Si me hago el vivo o me hago el muerto Ya habrá puerto cuando no haya agua Ya habré vuelto que casi me voy Pero nunca voy a perder mis sueños Es el único tesoro que tengo A los que quieren verme muerto No les puedo enseñar a vivir Y nunca voy a perder mis sueños Aunque no pueda vivir despierto Cuando me dicen donde estoy No me den por ti ya me fui Y nunca voy a perder mis sueños Es el único tesoro que tengo A los que quieren verme muerto No les puedo enseñar a vivir Y nunca voy a perder mis sueños Aunque no pueda vivir despierto Cuando me dicen donde estoy No me den por ti ya me fui Nunca voy a perder mis sueños No, 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 nunca, 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 nunca voy a perder mis sueños No, 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 nunca, 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 nunca No, no, nunca, 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 nunca Gracias.